¿No te pasas que a veces te aburrís de hacer siempre las mismas cosas? ¿O te encontraste con ese cuaderno en blanco en donde el título dice Ideas y abajo no tenés nada descrito? La clave no está en desarrollar ideas nuevas, sino en escapar de las viejas. En el episodio de hoy vamos a ver 4 métodos para que tengas más y mejores ideas y explicada de una forma bien simple, cómo es el camino para tener esas grandes ideas que tanto impactan. ¡Empezamos! Es lunes y tu podcast lo sabe, Gastón Enreda te saluda desde acá, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Share Your Mate, hoy con esta temática acerca de cómo tener más y mejores ideas. ¿Escuchabas la frase que decía al comienzo de que no se trata de tener ideas nuevas, sino más de escapar de aquellas ideas viejas? Y hoy vamos a estar entrando un poquito a fondo en lo que dice esta frase, la sabiduría que expresa, y en 4 métodos. Dos que pertenecen a grandes artistas y otros dos métodos que me encontré en internet y que me parecen súper, pero súper dinámicos y creativos, que quiero experimentar también, para poder lograr tener mejores ideas, más creativas, que te ayuden a crecer y avanzar en tu emprendimiento, ya sea con fotografía o lo que sea a lo cual te dediques, y estás buscando darle un giro a tu marca personal, a tus productos, a tu empresa. Estos cuatro métodos que te voy a estar compartiendo sirven para cualquier actividad que estés realizando, así que estate atento del otro lado a tomar nota, a ver cuáles son aquellos que te llaman más la atención, aquellos que ves más fáciles de aplicar a tu nicho o a tu tarea. Y obviamente me encantaría que luego de implementarlos me cuenten por las redes cómo les fue probando con estas alternativas. Estos cuatro métodos que les quiero compartir no son los típicos que por ahí vemos del brainstorming, del mapa mental, el de los seis sombreros que está súper interesante que te recomiendo que lo busques, sino que son cuatro métodos que al menos para mí son nuevos y que los quiero incorporar en mi proceso creativo y por eso se los quiero compartir a ustedes para que experimentemos juntos e intercambiemos experiencias. El primer método se llama el método shiritori. Podés buscarlo en YouTube, hay una charla del creador de este método que se dedica a hacer juguetes. Y lo que hace básicamente es un juego en el cual vas arrojando palabras y creando la próxima palabra con la última letra de la palabra anterior. Por ejemplo, yo podría decir la palabra cerveza. Cerveza termina con A, entonces digo una siguiente palabra, artesanal. Artesanal termina con L, entonces digo limón. Limón termina con N, digo noche. Son palabras que vamos largando al aire. En mi caso dije cerveza, artesanal, limón, noche. Y lo que yo tengo que hacer ahora con esas cuatro palabras, en mi caso vos podés poner el límite que quieras. Ya te voy a dar ahora como unos tips para que lo puedas estar bajando más a algo tangible que vos querés hacer. Podés reducir el tipo de palabras o estar jugando al estilo tutti-frutti. Estar diciendo primero una palabra que puede ser tu producto específico, luego que sea un público, luego que sea un... Vamos a ver un poquito en detalle esto con otras alternativas o una adaptación que te propongo sobre este método. Pero en mi caso este método me permite a mí hacer cerveza, artesanal, limón, noche. Tengo cuatro conceptos, cuatro palabras que tengo que buscarles una relación entre sí. Obvio, me escuchás decir cuatro palabras que tienen una relación directa por ahí. Porque las palabras que te estoy seleccionando, estoy pensando en una cerveza que puede tener como un anexo, un decorado o que puede estar basado su sabor en el limón. Te decía la palabra noche, entonces ya tengo un clima, un momento del día en el cual se puede estar consumiendo ese producto en particular. Y te decía la palabra artesanal. Está bien, está directamente correlacionada porque hay cervezas artesanales. Entonces yo lo que podría estar haciendo es jugar con el producto de la cerveza dando una idea de artesanal en un ambiente nocturno en donde la característica de esa cerveza tenga que ver con el limón. O puede ser un decorado que haya alrededor para el consumo de esa cerveza. Esta relación entre diferentes elementos hace que en nuestra cabeza al estar pensando, y yo mientras estoy grabando el podcast y lo digo en voz alta se me están viniendo escenas a la cabeza porque es la gracia de este método lo que hace es disparar un montón de conexiones a nivel de imagen de estos conceptos. La persona esta en particular, si escuchan su charla van a ver de que menciona un cepillo de dientes con la música y una guitarra. Entonces algo que es tan aburrido como el hecho de cepillarse los dientes ¿Cómo hacer eso divertido para los chicos? ¿Cómo inventar un juguete con un cepillo de dientes? Entonces se le ocurre lo siguiente. Pensando en el cepillo de dientes y en el hecho de una actividad como cepillarse los dientes la palabra que seguía con eso era guitarra esto está hecho en inglés, por eso las palabras guitarra, entonces inventa un juguete para chicos que es una guitarra eléctrica en forma de cepillo de dientes con la guitarrita que al hacer el movimiento de cepillado empieza a sonar una música de rock entonces los chicos se divierten en el acto de cepillarse los dientes es algo súper súper creativo yo no sé si acá no lo he visto ese tipo de productos y demás pero pueden mirar y ver lo creativa que son las propuestas que hace a través de los juguetes partiendo de por ahí palabras de nicho en el caso de esta persona partía a veces desde un animal porque es algo que con los chicos relaciona entonces decía la palabra mono y empezaba desde ahí a agregar palabras y luego les buscaba una relación la creatividad simplemente consiste en conectar cosas decía Steve Jobs entonces nosotros al estar hablando y poniendo palabras en el aire y luego al verlas arriba de una mesa escribarlas yo sé que la parte visual es mejor todavía entonces escribarla o en la computadora como quieran pero al estar viendo esas imágenes tu cabeza va a empezar a crear cosas algunas ridículas absurdas no importa dale vuelo libre y al estar forzando la conexión entre elementos que no tienen una conexión real encontrás ese boom de creatividad es un método que tenés que intentarlo en mi caso yo ahora que lo estoy hablando con cada uno de ustedes recuerdo cuando inventé el look de los 15 años que hacía cuando trabajaba años y años atrás en el rubro de quinceañeras y era algo que no se veía por lo menos acá en la región y no lo he visto tampoco en internet en su momento al menos aparecieron luego fotógrafos y en contemporáneo teníamos algunos también que hacían cosas similares mi idea fue lo siguiente a mí me encantaba la fotografía comercial me encantaba la calidad de retoque de la moda y mi nicho al cual me dedicaba era la de quinceañeras entonces digo ¿cómo hago para unir este tipo de cosas que me gustan para crear un producto que no se vio anteriormente? lo que se veía en el sector de 15 años en ese momento eran fotógrafos que iban con su rebotador persiguiendo a la quinceañera por diferentes locaciones y haciendo fotos luz natural rebotando con la pantalla la luz del sol y generando diferentes resultados hasta el momento no se veía tanto una producción fotográfica de poner flashes de los flashes portátiles del estrobis puesto en ese ambiente al menos yo no la vi chicos si ustedes lo conocían me escriben abajo y me dicen mira Gastón no siempre existió no sé para mí fue nuevo entonces empecé a mirar el look comercial que eran tres flashes era un beauty dish y dos sus box enormes atrás con sus grillas de recorte y empecé a hacer fotos así en quince años y aplicar retoques de moda a ese estilo paletas de colores producciones con maquillajes y demás y fue un boom porque era un estilo fotográfico que no se veía y fue simplemente por conectar en este caso tres cosas del rubro fotográfico en un producto si querés tener diferentes ideas esta es una dinámica que te puede estar ayudando ahí en ese caso estás agarrando cosas existentes y mezclándola pero tranquilamente podés partir de este método y escribir una palabra como te decía cerveza quizá lo que querés estar haciendo es reinventando la fotografía de hamburguesas entonces escribí hamburguesas con S o con A como quieras y con la A o con la S seguís este ejercicio introducí colores climas lo que fuere esta adaptación de este método que te voy a plantear me parece espectacular me la van a ver usar mucho de acá en adelante es algo que ya vamos a ver la forma que le doy lo están escuchando pero ya lo van a ver quizá en mi Instagram o en el canal de YouTube a la aplicación de esto incorporándolo quizás a ustedes a través de los desafíos que estaba haciendo al principio de la cuarentena es algo que voy a incorporar pero se los comento para que lo puedan aplicar a ustedes es algo súper bueno para cuando estás con cualquier bloqueo creativo o cuando querés incorporar y salir del común que venís haciendo siempre te aburriste de hacer siempre las mismas fotos bueno incorpora los tazones creativos ¿qué sería en esto? de los tazones creativos básicamente en un tazón escribí técnicas fotográficas lo podés adaptar a lo que quieras sé creativo sé creativa en el sentido de que haces en cada lugar en un tazón podés escribir técnicas fotográficas larga exposición poca profundidad de campo mucha profundidad de campo efecto movido boqué no sé lo que quieras escribí un montón de palabras que se te vengan a la cabeza te sentás y haces una lista de todas esas palabras de estilo fotográfico si querés poner lo que fuere ¿me entendés? creo que el ejemplo segundo tazón vas a escribir moods climas alegre oscuro dramático feliz sorpresa podés entrar a google escribir lista de moods lista de estados de ánimo por decirte una cosa y te anotás todo eso y lo pones en ese tazón un montón de palabras y en el tercer tazón colores escribís diferentes tipos de colores y los pones ahí adentro luego lo que tenés que hacer es sacar un paperito de cada tazón y crear una fotografía con eso es un hermoso desafío ya van a entender por qué porque vamos a ver otros métodos en los cuales esto de estar obligado a crear en base a cosas que nos dan algo externo no algo que tenemos adentro nos lleva a hacer cosas nuevas y que quizá antes no hubiéramos explorado entonces podés hacerlo con dos tazones quitar el del color y usar el del clima y la técnica podés hacer específicamente para el nicho que vos te estés dedicando infantiles genial es eso y ahí si le buscas un color y una técnica en particular o un mood y un color lo pueden hacer como ustedes quieran creo que se entiende bien el ejercicio hacer este ejercicio de los tazones está buenísimo es súper creativo y es algo que está bueno para agarrarlo como hábito quizá una vez al mes animarte a hacerlo quizá una vez a la semana tomar este reto y hacerlo hasta para instagram como quieras con tu celular son ejercicios para entrenarte y para entrenar el músculo de la creatividad me lo escuchan decir todo el tiempo en frases y es algo que lo creo fuertemente la creatividad no es un talento sino que es un músculo que se ejercita la creatividad es un hábito no es algo con lo que vinieron algunas personas iluminadas entonces método excelente que te recomiendo para poder estar aplicando a generar nuevas ideas o para potenciar ideas que ya estás teniendo en resumen la gran ventaja de este método es que te fuerza a asociar elementos que no tienen conexión real entre sí y lo que fomentan por sobre todas las cosas es el flujo enorme de imágenes que se te vienen a la cabeza a través de las cuales podés crear yo recién hacía ese ejercicio que te decía cerveza y me empezaba a ver fotos en mi cabeza sin hacerlo entonces hace la prueba y vas a ver como tu cerebro empieza a imaginarse cosas y a crear imágenes en base a esos indicios que le diste esas palabras que le diste esas técnicas colores para que logre encontrar una conexión entre sí segundo método que te quiero compartir este no lo probé y la verdad que tengo muchas ganas de experimentarlo porque se me ocurrieron varias ideas de cómo llevarlo a cabo es el de tener una pareja de ejercicio creativo ¿qué quiere decir esto? encontrar una persona puede ser alguien con el cual lo haces regularmente o una persona que buscas para un ejercicio y lo podés ir variando y la aplicación de este ejercicio consiste en crear a partir de lo que otra persona te está dando o crear en conjunto de una forma que te voy a explicar ahora básicamente lo podés llevar a algo simple de escribirle a alguien y pedirle que te dé una palabra un concepto una frase y que vos tengas que crear una imagen a partir de eso como te digo es tirar afuera algo que te van a devolver y en base a eso tenés que crear entonces le escribís a algún amigo algún colega a quien vos quiera decirle mira estoy haciendo este tipo de ejercicios y quiero que me tires una frase una canción una poesía una palabra un concepto lo que fuere y yo en base a eso que me digas tengo que crear algo tengo que crear una imagen como te digo llévalo a lo simple de hacer una foto en Instagram como llévalo a lo complejo por así decirlo de estar creando una producción específica para hacer eso este mismo ejercicio podés hacerlo a través de por ejemplo Whatsapp o si estás con una persona físicamente en un papel este es hermoso y la verdad que puede estar muy bueno y es el hecho de crear una narración en base a un renglón a la vez podés partir de un diccionario y agarrar una palabra podés abrir Spotify y buscar un título de una canción lo que sea y esa frase la escribís en la primera línea segunda línea vos seguís escribiendo eso puede ser el título de una canción que dice X cosa y a partir de ahí empezás a construir una narración lo que dice arriba lo vas completando abajo le das el papel a la otra persona sin ver lo que hace esa persona escribe otra frase te lo devuelvo a ver le escribís vos otra y así lo podés hacer hasta por Whatsapp si querés entonces partís de una frase de una palabra de lo que sea que quieras partir y vas creando una narración luego esa narración la podés estar utilizando para generar una imagen que ilustre todo lo que esa narración cuenta esa historia esa poesía lo que sea la finalidad que le quieras dar pueden ser una serie de imágenes que ilustren esa historia que escribiste puede ser un video para los filmmakers me parece algo alucinante como ejercicio que tengas que luego poner en un corto en un reel en una historia fracciones de imagen que cuenten esa narración que escribiste la narración la podés poner hasta como en un voiceover de arriba y me parece un ejercicio excelente para filmmakers y para fotógrafos que tienen que aprender a narrar y a contar una historia con una imagen con tres con cinco con un par de historias que subas que narren esa poesía ese poema esa historia que acabas de escribir excelente ejercicio que te súper recomiendo me encantó este en particular y también lo voy a empezar a poner en juego en mi trabajo porque me parece un ejercicio muy muy bueno lo que nos obliga a hacer esto de partir en base a lo que otra persona nos va escribiendo es salir de nuestra zona de confort vas a ver que cuando haces ciertos ejercicios así como creativos por más que pienses que estás generando ideas súper locas y que estás siendo recreativo te estás manejando en tu zona de confort entonces a la hora de yo estar diciéndote eso de la cerveza y de los elementos que voy estoy bastante sugestionado por las palabras que ya tengo en mi cabeza por las cosas que ya se me ocurren a mí ahora si yo decía cerveza y la persona en vez de decirme artesanal me salía con cualquier palabra que nada que ver a eso me está sacando de la palabra que yo elijo poner para luego encontrar una conexión más fácil este ejercicio entonces te va a ayudar a romper ese patrón y a empezar a crear en base a cosas externas a cosas que vos no tenés el manejo entonces te va a obligar a encontrar conexiones nuevas porque la otra persona puede tener ocurrencias que vos no tenés y creo realmente de que nuestras ideas creativas si las compartimos con personas creativas explotan exponencialmente no es que se mejoran solamente o le acomodan y le ajustan una tuerquita las llevan a un lugar que nosotros quizá no hubiéramos podido llevar porque le ponen un condimento completamente distinto tercer método que te voy a recomendar esto sobre todo funciona si trabajas con equipos ya sea en tu empresa en tu estudio de diseño si en el estudio tuyo de fotografía tenés editores asistentes ya sea que los quieras hacer también vos solo y seleccionar a personas que ocupen los roles que te voy a estar diciendo es un ejercicio que está bueno y es el método Walt Disney no lo conocía me parece súper interesante es un método que en sí implica tres instancias a la hora de evaluación de ideas porque también no solo me interesa darte nuevos métodos para que puedas experimentar con la creatividad sino que también encuentres una metodología para todo eso que escribís en el papel yo sé que hay muchas personas del otro lado que tienen montones de ideas y cuadernos llenos de ideas y lo que hay que hacer si estás a cargo de un equipo de creativos si estás en un estudio de diseño fotografía en tu empresa misma a la hora de querer mostrar de diferentes maneras tus productos o si estás vos solo como fotógrafo y querés saber por dónde ir porque tenés tantas ideas que no sabes por dónde empezar este método Walt Disney te puede interesar este método consta de tres bloques a través de los cuales es analizada tu idea esa idea creativa eso novedoso que querés hacer son tres bloques donde va a ser analizado bloque número uno es el soñador bloque número dos es el realista bloque número tres es el crítico son tres bloques que funcionan por separado en donde primero vas por uno luego pasas por otro y luego pasas por el otro no se deben mezclar entre sí y podés llevarlo a algo súper simple como tres columnas en un papel como a tres momentos separados uno del otro hasta tres espacios separados uno del otro Walt Disney en lo particular hacía esto último donde se analizaba la idea bajo ese parámetro del soñador en una sala en donde todo lo que rodeaba la charla lo que estaba pasando tenía que ver con los sueños puede ser tu búnker creativo en donde estás rodeado de todas las cosas que te estimulan y que te gustan y que usás para tus procesos creativos luego que pasaba esa instancia iba el de la realidad quizá en otra oficina en donde están viendo las posibilidades que hay cómo implementarlo y demás y luego pasaba un sector más crítico que podría ser con un trato con una persona más seria del otro lado en donde se estaban haciendo evaluaciones un poco más duras de esta idea de si era viable o no era viable si convenía hacerlo o no convenía hacerla o si era descartada directamente estas tres sentencias básicamente son las siguientes primero estás en el estado soñador en donde la única pregunta que te haces es por qué no y te animás a volar y a las cosas más absurdas que te puedan ocurrir si tenés cualquier pensamiento no, eso no eso es re difícil de hacerlo no, dónde lo voy a hacer a eso cómo hago para que eso pase elimina esos pensamientos y solamente dedicarte a escribir así pensá que estás dentro de Photoshop que tenés todo a tu disposición que si querés hacer volar a alguien abrirlo al medio lo que sea es posible entonces en el papel tu idea por dónde tiene que ir por lo loco por lo arriesgado por lo ridículo por lo que sea que tu cabeza está imaginando sin importar cómo lo vas a hacer y si es que lo podés hacer o no después primero las ideas van ahí y entran en ese cajón luego de llenar tu papel de ideas de cosas locas de todas esas fotos que querés hacer de estas implementaciones que querés hacer a tu producto de cómo lo querés ofrecer a tu público pasás al sector de la sala realista en donde la pregunta es cómo todo eso loco que tenés haces la bajada del papel de cómo lo podés llegar a realizar para esto acá tuve que contratar a alguien para esto tuve que conseguir estas cosas para hacer este tipo de cosas tengo que aprender esa técnica tengo que aprender esa herramienta tengo que adquirir esto para poder lograr esto tengo que irme a tal otro lado a hacer estas cosas el cómo entonces en el papel pensando en el contexto pensando en tu mercado pensando en tus posibilidades y las cosas que tenés a mano y a disposición y las que podés conseguir bajás a papel el cómo tercer lugar y en el último vas al sector de la sala crítica en donde todo ese idea loca que acá tenés el cómo la vas a evaluar para ver si es algo que te conviene hacer si es algo que no te va a convenir si hay demasiado riesgo si la oportunidad realmente vale la pena donde uno pone todo eso todo ese idea loca en una balanza de la descarto la guardo para más adelante me pongo a hacerla ahora mismo es un gran método para evaluar realmente las ideas para trabajar con tus equipos y en el cual podés buscar a personas que te puedan estar haciendo de esa otra contracara de la etapa del soñador hacer la voz quizás solo en tu casa escribir un montón de cosas y pensar súper locamente luego pasar a hablar con una persona que esté trabajando dentro de tu equipo y ver si es algo que es viable cómo lo pueden hacer y en la parte crítica analizarlo con otra persona que diga no, mirá esto me parece una locura es demasiado riesgo no se puede o sí, totalmente si hacemos así así, hacerlo podemos lograr es un método que te quería compartir se usa muchísimo en el ambiente de la publicidad y la invención de productos en donde este permiso para el ridículo para las ideas locas está avalado porque luego hay gente que te puede ayudar a encontrar los common que a vos te parezca tan complejo entonces es un método que te quería compartir para que también lo tengas en tu tintero de posibilidades para analizar tus ideas y generar nuevas cuarto y último método que te voy a compartir de la mano de otro artista te decía que teníamos a dos artistas a dos creativos Walt Disney fue el primero y el segundo que te voy a compartir es Da Vinci es un método que también es interesante que a algunas personas les puede resultar algo bueno para profundizar sobre este te voy a estar dando una introducción a cuál es la metodología pero te voy a comentar también cómo de ese método se desprenden un montón de otros que son súper interesantes para estar profundizando pero no lo vamos a hacer en el episodio de hoy porque se va a volver eterno el capítulo y el método Da Vinci básicamente consiste en la relajación lo que haces es durante 5 o 10 minutos pensar en tu problemática bien bien a fondo estás pensando qué es lo que funciona qué es lo que no está funcionando qué es lo que querés solucionar cuáles son las cosas que tenés que mejorar por qué pensás que esta pieza no encaja por qué pensás que no se está vendiendo tanto por qué se vende bien pero ves que del otro lado después no hay una respuesta tan positiva todo eso estás 5 o 10 minutos con la cabeza súper pero súper enfocada obviamente en eso te recomiendo no distracciones no celular nada de música con letra que te lleve a perderte sino que estés en una zona en la cual estés full full concentración en eso que estás haciendo en lo ideal cortá con distracciones un tiempo antes de empezar este método lo viste en otros episodios que nos lleva 20 minutos entrar realmente a la zona de foco total así que trata de cortar con las distracciones un poco antes pero métete 10 minutos a fondo a pensar en ese problema que querés solucionar en eso que querés mejorar o en eso nuevo que querés crear y luego a tu manera relajate cerra los ojos haz ejercicios de respiración podés recurrir a la meditación y es un proceso en el cual vas a estar unos 10 minutos con los ojos cerrados y un papel delante dibujando yo en mi caso particular soy pésimo para dibujar entonces quizás lo que podría hacer es escribir las cosas que en mi cabeza están apareciendo este método Da Vinci consiste básicamente en usar las imágenes que genera nuestro subconsciente en algo que lo vas a escuchar mucho en las personas creativas en algo que lo vas a escuchar mucho en las personas que han tenido grandes ideas que es el despertar la intuición y es un método que te ayuda primero a enfocarte muy muy a fondo en un problema esto es darle un indicativo a tu cerebro de que tiene que solucionar esto y luego automáticamente después de eso hay personas que lo hacen y lo aprovechan al ir a dormir hay gente que piensa mucho eso durante el día y después busca una actividad que lo relaje si tenés práctica para saber relajarte podés hacerlo en simultáneo pero consiste básicamente en eso generar y avisarle a tu cabeza de que esto es algo que hay que solucionar y luego pasar un proceso de relajación a través de la cual tu subconsciente te va a estar enviando imágenes con estas imágenes lo que tenés que hacer es garabatos en un papel o escribir palabras si es que por ahí no sabés dibujar y luego de ese periodo de esos 10 minutos de relajación de meditación de estar escribiendo y estar tomando nota de todo lo que tu cabeza parece observar ese papel esa hoja y empezar a establecer conexiones entre sí sé que este método te puede parecer como el más volado de los que estuvimos viendo hoy vos podés ir probando cada uno yo te aconsejo experimentá con cada uno y vas viendo cuáles son los que más te sirven los dos primeros me parecen geniales para todas aquellas personas que están creando imágenes estos últimos métodos por ahí son un poco más abiertos a cualquier otra cosa también este es un método que han utilizado durante años artistas y conozco colegas que lo usan hoy en día son hiper creativos de lo que hacen y hacen uso de los sueños de las fases del sueño para esas ideas creativas básicamente te vas a dormir pensando en esos elementos que tenés que conectar en ese problema que tenés que solucionar y dejas un cuadernito en la mesita de luz para que al momento de despertarte empieces a escribir todo lo que soñaste en los sueños ingresamos a un mundo en el cual todo es posible entonces es donde solemos ser más creativos y la posibilidad está de estar programando nuestro sueño que es de lo que se trata esta técnica nos da ese poder de conectar un montón de cosas de forma súper loca y que al despertarnos tenemos que escribir para no olvidarnos indagá más a fondo en estas técnicas porque es algo súper pero súper potencial y seguro que habrás escuchado la historia de varios artistas que se dormían con una cuchara en la mano para que cuando se quedaban dormidos se le cayera la cuchara y empezaban a pintar y lo que veían en su cabeza y en sus sueños pasaban a poner un papel o personas que hacen actividades muy similares y luego se ponen a tomar nota de todas las cosas que aparecieron en la cabeza investigá buscá y voy a cositas después me contás a ver qué es lo que averiguaste y para cerrar el episodio de hoy te voy a estar dando tres pasos a seguir para tener grandes ideas algo que está bueno decir es que cualquier persona tiene la capacidad de tener grandes ideas grandes ideas tienen todos el tema es que son muy pocos lo que luego la terminan llevando a cabo que es lo que hace que al materializar una idea se haga en realidad ahí es donde está la gran diferencia pero cuáles son estos tres pasos son súper simples son tres cosas súper pero súper simples que podés hacer para tener grandes ideas esto es algo que aprendí en una charla de Richard John que la podés buscar también en YouTube y me quedó grabado por la simpleza la cual está explicado y la realidad que hay detrás de esas palabras cuáles son estas tres cosas súper simples que podés hacer en primer lugar tener problemas ¿tenés problemas vos o no? del otro lado seguramente que sí entonces primera etapa que tenemos que tener para poder lograr tener una gran idea es tener un problema ¿por qué te digo esto? porque todas las grandes ideas en sí son soluciones a un problema o a varios entonces en primer lugar tenés que detectar cuál es ese problema que tenés podés tener muchos en el papel los escribís este es el problema no estoy vendiendo bien mis fotos no estoy dando con el nicho que quiero trabajar no me siento feliz con el trabajo que estoy haciendo hoy en día tenés que escribir cuál es el problema que sea las quinceañeras no quieren este tipo de fotos vos sabrás de acuerdo al nicho que te estés dedicando cuál es ese problema bueno definilo correctamente segundo punto escuchar Richard decía una frase en su conferencia de que las orejas son wifi para las ideas escuchá si tu problema está con tal nicho de mercado escuchá preguntá y quedate del otro lado escuchando las respuestas esta actitud de escuchar vas a ver que es una de las cosas más importantes que tenemos que tener ¿por qué? porque por escuchar al nicho al cual nos estamos dedicando por escuchar a los clientes por escuchar a los colegas por escuchar a las personas que tenés en tu entorno a la hora de hablar de eso que está rozando tu problema podés encontrar una solución hay un montón de gente que puede estar mandándote mensajes todo el tiempo por Instagram diciéndote ¿podrías explicar cómo se usa tal herramienta? ¿podrías enseñar cómo se hace tal cosa? entras a ver de qué es recurrente de que tenés por día dos o tres mensajes de personas que te están pidiendo tal cosa en particular tus clientes te pueden estar pidiendo ciertas cosas en particulares que quizá vos no estás ofreciendo y todo el tiempo ves que es algo que te consultan te preguntan o son comentarios que escuchás que hacen acerca de eso en particular al estar escuchando constantemente a nuestra audiencia a nuestro nicho a nuestros clientes vamos a detectar una necesidad que para ellos en realidad es un problema el cual nosotros podríamos solucionar ¿con qué? con una idea creativa detectándolo a eso podés partir y crear productos podés crear servicios podés mejorar el tuyo para solucionar ese problema que escribiste en el papel en tercer lugar mirar alrededor para adquirir conocimientos uno tiene que estudiar para adquirir sabiduría uno tiene que observar el acto de observación lo que te va a dar al irte como si fuera en un vuelo de un drone hacia arriba y ver tu problema desde arriba global con todos sus conectores con todos sus condimentos integrantes ver tu mercado desde un lugar aéreo sacar el foco que tenemos a veces como caballos de acá no se puede el colega tal hace esto tal regala el laburo en vez de hacer eso despegate un poco de esa situación y mirá desde arriba el mapa mirá desde arriba cuáles son los jugadores que hay cuáles son los condimentos cuáles son los problemas cuáles son las fortalezas que tiene ese mercado cuáles son las oportunidades cuáles son las debilidades cuáles ve que son las amenazas famoso foda lo podés buscar en google después o en algún video de youtube para entenderlo mejor y analizarlo desde arriba observá mirando y mirando y mirando todo ese terreno vas a poder crear tu estrategia vas a encontrar tus oportunidades vas a ver cuáles son tus fortalezas y contra qué te vas a estar enfrentando para saber jugar de mejor manera estate atento y para las orejas para escuchar la necesidad de los demás para encontrar ese problema o detectar cuál es el tuyo observá desde arriba todas las circunstancias de las cosas que pasan y seguramente en ese análisis termina en el embudo surgiendo esa gran idea creativa que te quiere evitar para ser realizada una ilustración que escuché una vez y que me quedó grabada es que las ideas son como mariposas que se vienen y se posan en tu hombro y se quedan ahí esperando en tu cuaderno en las notas de tu celular en tu cabeza pero si pasa un tiempo y eso no se baja no se hace esa mariposa vuela a otro hombro hasta que es realizada ¿no te pasa que a veces decís ves el trabajo de tal persona mirá hizo lo que yo quería hacer mirá hizo la foto que me había ocurrido o el contenido que a mí se me había ocurrido o mirá qué bueno que hizo esto y a mí yo lo pensé hace tanto tiempo y nunca lo hice y lo tengo escrito en un papel son cosas chicos a mí me pasó todo el tiempo y me sigue pasando las ideas son así vienen inteligen si vos no le das bola si vos no las llevas a cabo pum se van en busca de otra persona que sí las haga eso fue el episodio de hoy lo que te quería compartir en base a esta frase que encontré y que me despertó las ganas de compartir con ustedes técnicas nuevas metodologías para poder lograr pasar una idea y ver si es viable si se puede hacer si es lo suficientemente grande si es soñadora métodos no tan convencionales para fomentar el proceso creativo y la aparición de nuevas ideas o algunos métodos más simples que podés empezar a hacer ahora mismo para crear fotos nuevas que podés tomar como un proyecto para semana a semana o mes a mes estar haciendo imágenes nuevas si te vas a sumar si te vas a sumar a alguno de estos desafíos de hacer este tipo de fotos me encantaría saberlo compartilo si este episodio te aportó algún condimento nuevo para mantenerte creativo y creando compartímelo y escribime a través de las redes sociales Gastón Enría en Instagram me podés encontrar y mandar tu mensaje escribime acá abajo en el video de YouTube si lo estás viendo por el canal ¿qué te pareció? ¿cuáles son tus opiniones? ¿qué es lo que haces vos? ¿cuáles son tus métodos y técnicas creativas? compartilo con las personas que estén leyendo y ten en cuenta lo siguiente que es como a cierre de este episodio todos pero todos queremos estar en lo que se llama en la zona que es en el clima ese donde vos decís loco me ponen alguna cámara delante y pum hago una foto increíble me tiran una hamburguesa arriba del plato y pa te hago una foto recreativa todos queremos estar en ese fluir en esa fuerza de me sale todo mira todo lo que se me ocurre y demás tenés que entender de que lo único que te saca de ese estado de esa zona de creatividad de esa zona de producir cosas súper buenas es el estrés es el no relajarte es el no aplicar este tipo de cosas son los famosos bloqueos creativos que te hablé anteriormente en otros episodios la manera a la cual podés volver a estar en esa zona o entrenarte para estar más seguido en esa zona entrenarte para jugar mejor cada vez que tengas que crear una imagen en particular es aplicar este tipo de cositas podés ir a escuchar el episodio de la temporada anterior de bloqueos creativos donde te doy otros métodos y otras formas de salir y volvés a estar en esa zona pero te sumé estos nuevos que quería compartírtelos porque me parecieron súper interesantes así que ahora papel y algo para escribir a llenar esos recipientes con cartelitos ponete música tranqui y dedícate 10 minutos con los ojos cerrados a ver las cosas que pasan por tu cabeza o animate a jugar con algún colega que te ayude a crear algo en conjunto recordá recordá que en instagram estamos haciendo el sorteo de la ZB1 si estás en el canal de youtube o escuchando el podcast y no sabías anda a mi cuenta de instagram arroba gaston en ría 30 de noviembre estamos sorteando este combo de la ZB1 con el grip bluetooth y una batería extra súper pero súper combo para que te lo puedas ganar en instagram en un posterito tenés todo para poder hacerlo así que anda chequealo y sumate de participar que este combo espectacular puede ser tuyo y como siempre buena semana gente y buenas fotos y acá seguimos por ahí los que escriben después que hoy no estuvo el final del final y estas cosas que hacemos a lo último un matecito fulerísimo lo tengo desde esta mañana armado que grabé el episodio de la semana que viene con invitados ustedes que hacen cuando el mate quedó estacionado tanto tiempo se van y se preparan otro o le mandan el chorro así hasta que se caliente los leo abajo en los comentarios y así me doy cuenta quién llegó hasta acá preparamos otro mate o le damos le damos hasta que se calienta de nuevo la yerba y así me doy cuenta